Vamos con la selección Colombia, vamos a repasar cómo llega la selección cafetera a esta doble fecha de eliminatoria, la selección que jugó la Copa América precisamente de Argentina y que terminaría perdiendo y que en las eliminatorias a este Mundial de Estados Unidos 2026 marcha como invicta. Vamos a repasar un poco cuáles son esos resultados que ha obtenido en estas eliminatorias. Tiene tres victorias, tres empates, cero derrotas, no ha perdido la selección cafetera y se mantiene en la tercera posición de las eliminatorias solo por detrás de Argentina y Uruguay, haciendo un buen puntaje con 12 tantos. Tiene seis goles a favor y tan solo tres goles recibidos. Es una selección que se hace muy fuerte desde la parte defensiva. También lo vimos en la Copa América, que es una selección a la que le costaba que le llegaran y que le anotaran gol y eso se ha visto reflejado también desde estas eliminatorias. En casa tiene dos victorias y un empate, precisamente ese empate entre las selecciones. Sí, controló, Colombia controló. Un partido que yo creo que mereció ganar por ahí, en el cual desaprovecharon muchas oportunidades. Luis Díaz se perdió una chance muy clara y como visitante una victoria y dos empates. Por ahí apenas una victoria, pero lo que son estas eliminatorias es complicadísimo. También ganar fuera de casa y Colombia no ha perdido, haciendo muy buenos partidos ante Chile. Me acuerdo de esos primeros encuentros que fueron bastante complicados. En esta convocatoria mantienen la base que disputó la Copa América, que llegó a la final, con algunas altas y bajas, que ahí creo que son bajas significativas por lo que es la estructura de Néstor Lorenzo y de la cual vamos a empezar a hablar acá con mi compañero Santi. En las altas, Kevin Mier, lo habíamos pedido en este mismo espacio, en táctico siempre hemos sido partidarios de que Kevin Mier es el futuro de la selección. Viene en un excelente momento y se le da la oportunidad, tras la baja de David Uspina, de entrar en esta convocatoria. Viene Juan Sebastián Cabal, es atlético nacional, lateral izquierdo, de muy buen presente en la Juventus. Viene jugando muy bien y por ahí puede empezar a pelear esa posición en la selección. Y Juan Camilo Portilla, que se une a la convocatoria de la selección Colombia, tras la baja de Jefferson Lerma, quien no va a estar en esta doble fecha por una lesión en su tobillo y que ha sido el estandarte de la selección, el pilar fundamental tanto en salida como en quite de balón. Y también en el medio campo no van a tener otro hombre que estuvo en la Copa América, que ha venido participando de este proceso, como lo ha sido Mateo Zuribe, que por ahí perdió la titularidad frente a Richard Ríos, pero que también era un habitual en la convocatoria. Y obviamente la baja del histórico capitán y golero del equipo cafetero, David Uspina, que tampoco va a estar en esta doble fecha de eliminatorias. Santi, acá te meto en la conversación de Colombia. Quiero plantearte de entrada dos preguntas. ¿Es posible que esta selección, que viene jugando muy bien, esa es la verdad, pueda ser 6 de 6 ante sus rivales, ante Perú y ante Argentina? Ante Perú en Lima como visitante y ante Argentina en Barranquilla, precisamente rememorando la final de la Copa América. ¿Y qué podemos esperar de Colombia para estos dos partidos? Y acá te lo planteo más de una parte anímica, porque perder la Copa América fue algo duro para los jugadores, para el hincha colombiano, que se encontraba ante la ilusión de ganar un título después de mucho tiempo. ¿Qué podemos esperar de esta selección Colombia? Y nos ilusionamos con 6 de 6 y por ahí empezar a escalar posiciones en estas eliminatorias. Muy bien lo demostró la Copa América llegando a la final. Ya algunos veían el potencial que mostraba el equipo de Lorenzo desde la llegada del argentino al banquillo cafetero. Pues un invicto que todos conocemos, de casi 30 partidos. Que es verdad que en los 90 minutos todavía mantiene, el invicto está porque se perdió en extra tiempo. Y pues los invictos, digamos, también se mantienen en los 90 minutos. Oficialmente el partido terminó empatado. Entonces Colombia, digamos que mantiene el invicto, pero no deja de ser, digamos, anecdótico, porque lo realmente importante en esa partida era levantar la Copa que terminó haciendo de buena manera y justamente la selección argentina que pues demuestra nuevamente por qué es la mejor de todos. Y yo creo que Colombia, a pesar del dolor que debe significar perder una final, por supuesto, tampoco debe dejar atrás el buen proceso que se ha construido, esa experiencia, ese bagaje que van conociendo, que van adquiriendo algunos de estos jugadores y que no deja de ser una final que no se jugaba en Colombia hace más de 20 años. Y hay que, por supuesto, que valorar ese proceso que se viene haciendo. Ahorita poner la cabeza en las eliminatorias que tiene que ser ese entrenamiento o esa posibilidad, esa escena, para que Lorenzo pueda ajustar lo que quizás falló en esa Copa América, sobre todo en esa final, de cara al Mundial. Porque después de lo visto en esta cita continental, yo creo que Colombia tiene, tenemos, y por supuesto somos colombianos, tenemos con qué ilusionarnos para hacer una muy buena Copa del Mundo y por qué no lucharla de tú a tú con los grandes. Porque si pudimos llevar a la gran Argentina de escalón y campeón del mundo a tiempo extra, pues sin duda que por lo menos para competir estamos contra España, Italia, Francia y por supuesto cualquiera que se pueda encontrar en el camino a la Selección Colombia. Ya metiéndonos en las bajas que vos bien decías, pues hay unas sensibles. Lo de Ospina yo creo que es más el tema, digamos, de Camerino que aporta David al tener el bagaje, exacto, el bagaje tan grande al ser un referente total para la Selección Colombia. Pero bueno, tuvo su lesión en Atlético Nacional y no va a estar, llega a un excelente reemplazo porque lo de Kevin Mier en México es espectacular. Brighton está esperando literalmente que le agarren a Verbruggen, su excelente arquero neerlandés, para inmediatamente ir por Mier. Ya han tenido conversaciones, el mismo equipo mexicano lo ha confirmado, que las gaviotas, sabemos el buen presente del equipo inglés, ha tocado la puerta, ha preguntado las condiciones del arquero exatlético nacional. Un hombre con todas las condiciones, con una excelente edad, 24 años, figura indiscutible de su equipo, actual subcampeón de México y líder de la Liga Mexicana. Un cruz azul que hace años no se veía tan bien la máquina cementera y sin duda alguna que Kevin Mier ha sido uno de esos pilares fundamentales. En el tema de la defensa, lastimosamente se resiente a Vincent Sánchez, sin embargo, Colombia ha encontrado muy buen recambio en ese sector del campo porque lo de cabal en Juventus viene siendo muy bueno. Ya en Verona el año pasado había sido fantástico, no ha habido a la Copa América por un tema de jerarquía y de proceso, pero con esta baja de Vincent Sánchez y acerca a cabal, está por supuesto Lucumí, que no pudo actuar de lleno en la Copa América tras su lesión en el primer partido, pero que es un grandísimo futbolista, justamente también ex dirigido por Tiago Mota, hoy en la Juventus, que está con cabal. Lucumí se recupera y lo tendremos también para jugar con cuesta, con el mismo cabal, que puede ser una opción interesante y darle esa renovación natural que necesita la saga de centrales de la selección cafetera, pues que se ha visto muy dispuesta a lo que era Davidson Sánchez, Jerry Mier en los últimos años y ya se ve una renovación que no deja de ser interesante para el equipo colombiano. Y ya yo creo que en las bajas el tema más complicado es lo de Lerma, sin ninguna duda, un hombre fundamental para el juego, el esquema, la disposición táctica que le gusta manejar a Lorenzo, ese filtro, ese, digamos, esa rueda de auxilio permanente que tienen los hombres en ataque, que precisamente Colombia es un equipo que juega mucho en fase ofensiva, le gusta tener el balón y, por supuesto, cuando tienes una pérdida alta, quedas mal parado y en eso es fundamental Lerma en su rueda de auxilio constantemente, además de que en la Premier ha conseguido todo ese dinamismo que caracteriza al fútbol inglés y llega de muy buena manera a tocar el área como lo vimos en la Copa América, además de que juega con el tándem por el haber hecho con Muñoz. Parece que con este no llamado tanto de Wilmar como de Mateus que estuvo en la Copa América pero con esta baja de Lerma no es tenido en cuenta, parece que es la despedida o el fin de ciclo tanto para Barrios como para Uribe. Lorenzo busca una renovación, por eso llega a Portilla más en esa zona neurálgica del medio campo donde en definitiva no ha podido encontrar el reemplazante de Jefferson porque cuando lo sacó en la final contra Argentina fue cuando más sufrió el equipo colombiano también contra Panamá, pues Panamá no es, digamos, un rival tan exigente pero Lerma es un jugador neurálgico fundamental y ya hemos visto que Mateus quizás no da la talla a esa altura y que Castaño todavía es muy bueno pero le sigue faltando sobre todo en ese tema de la recuperación Kevin es un jugador con muy buen pie pero digamos que en la recuperación todavía le falta no hay ninguno como Lerma por ahí se trae a John Solís el jugador del Girona también exatlético nacional de muy buenas condiciones pero que todavía está afianzándose en el buen equipo de Barcelona también llega Portilla que será otra de esas opciones junto a Kevin Castaño para sumar ahí al doble pivote que seguramente será con Richard Ríos que es el dueño de esa posición ahí junto a Lerma entonces será muy buena prueba para saber para qué está esta Colombia sin Lerma así es Santi yo creo que hay varias cositas para debatir para incluso hacer un análisis un poco más profundo de lo que nos deja esta convocatoria de la selección Colombia y precisamente eso es lo que vamos a ver en este apartado o en esta sección de las claves del DT y es un tema que planteabas ahorita y que yo creo que es necesario hacerle un doble clic porque yo creo que todos concordamos en que Camilo Vargas va a ser titular estos dos partidos que se vienen pero yo creo que Kevin Mier si es el arquero que debe tener la selección para el próximo Mundial 2026 porque ya Camilo tiene 35 en los años son 37 y bueno y Kevin Mier está en un buen momento hay que darle la confianza de una vez no lo vamos a tirar al Mundial de entrada a que ataje sino que hay que irlo llevando y qué mejor momento que unas eliminatorias donde se marcha tercero se marcha bien el equipo es sólido desde la parte defensiva hasta la parte del ataque entonces ¿crees que se le debe dar ya las llaves de la portería colombiana a Kevin Mier o cuánto más tenemos que aguantar para verlo porque no lo venían convocando lo pedíamos incluso en este espacio lo hemos remarcado muchas veces porque es el futuro del arco de la selección no hay otro no hay que buscarlo no es Montero no es Davio Espina tampoco no es Camilo Vargas es el presente en Vázquez que lo está yendo bien en Italia quizás es otra buena opción pero yo creo que Mier es la mejor opción de lejos para el arco colombiano aunque lo de David Vázquez en Italia está siendo importante pudo haber tenido una oportunidad quizás en lugar de Montero para esta convocatoria pero sí yo creo que estoy con vos Mier debe ser y todos estamos de acuerdo el mismo Lorenzo lo ha dicho creo que todos los colombianos estamos encaminados a que Mier debe ser el reemplazante de digamos Davio Espina y Camilo Vargas debe ser quien ocupe el arco colombiano pero digamos que en esta fecha en particular mi lectura es que Lorenzo lo llama lo llama como segundo arquero si pasa algo con Vargas estoy prácticamente seguro que el que irá al arco sería Kevin Mier pero creo que el titular será Vargas yo creo que en un momento ya cuando Mier esté en fútbol europeo ya será difícil que Lorenzo pueda mantener a Vargas como titular pero mientras Kevin se mantenga en México creo que estas primeras fechas ahorita con Perú ahorita esta doble fecha digamos quizás en noviembre también puede ser titular Camilo Vargas pero ya a partir de ahí digamos de un 2025 quizás en una posible Copa Oro de la que por ahí se ha hablado especulado con que Colombia puede participar yo creo que por ahí ya podría ser una buena opción de que Kevin empiece a tomar la titularidad creo que estos estos dos partidos tanto como con Perú en Lima como contra Argentina en Barranquilla y la próxima fecha eliminatoria que se viene en noviembre serán esos partidos para que Kevin empiece a encontrarse digamos todo el bagaje la experiencia la dinámica que es la selección Colombia para en un 2025 ya empezarle a dar bueno estas son las llaves del arco mi papá usted prepárese porque en 2026 el que debía atajar es Kevin Mier desde mi perspectiva y creo que la mayoría de colombianos estamos en camino a eso totalmente Santi yo creo que no se le puede dar más largas yo incluso siendo un poco más radical yo se las daría de una vez creo que Camilo Vargas ha cumplido muy bien en la selección pero creo que es el momento de Kevin Mier que no se puede desaprovechar para mí está en el mejor momento de su carrera tiene los fundamentos para estarlo y yo por como está el ecosistema de Lorenzo tanto desde la parte técnica desde la parte directiva desde la parte táctica y todo lo que compone el equipo de una vez le daría entrada pero bueno pasemos a otro tema Santi que también remarcabas un poquitico ahorita y es el tema de la fase defensiva es Baja Davinson Sánchez quizás yo creo que junto con Cuti Romero el mejor central de la Copa América y ahora se perfilan tres nombres tres nombres para disputar esos dos puestos de la fase defensiva o de la zona de centrales Lucumí que era el habitual titular que iba a ser el titular en la Copa América pero que se termina lesionando en el primer juego y entra bueno entra Mina en ese partido pero luego el que se termina quedando con la posición es Carlos Cuesta vuelve Mina también a la selección convocado y ahora tenemos este tridente para dos puestos ¿con quién te la jugas vos para estos dos partidos de eliminatorias? John Lucumí Jerry Mina un histórico de la selección o Carlos Cuesta ¿cuáles son tus gallos para la zona defensiva Santi? Bueno a mí me encantaría el tema de Lucumí Cuesta yo pues como bien ahorita lo decía a mí me parece que ya lo de Jerry Mina puede ser ciclo cerrado con la selección es verdad que él actúa y digamos en el orden por lo menos en la última Copa América era el cuarto central estaban por encima tanto Lucumí como Cuesta y Davinson pero yo creo que ya va siendo hora de que Jerry vaya dando un paso al costado en ese orden de vida yo me canto por la saga de la juventud Lucumí y Cuesta cuando llegue Davinson será una linda discusión Lucumí y Cuesta han demostrado con sus años en el fútbol europeo con su buen nivel con la manera de responder cuando han sido llamados en esta misma selección de que no les queda para nada grande la camiseta de que están más que preparados a pesar de su juventud para cargar con esa saga central de la selección Colombia yo creo que ante la baja de Davinson que duele mucho sobre todo por la gran Copa América que tuvo pues no deja de ser alentador y tranquilizador para el equipo de Lorenzo tener dos muy buenos centrales jóvenes como son Lucumí y Cuesta yo creo que esos tanto creo que esos eran por los que decante Lorenzo y son por los que yo también me encantaría yo también me uno a esa si se puede llamar plegaria o esa petición de que sean los jóvenes también para que se vayan conociendo para que vayan compartiendo juntos además de que creo que cualquiera de los dos tiene mejor salida de juego que Jerry Mina y que defensivamente pues pueden dar lo mismo que al central colombiano que pues por la parte de él es muy bueno pero atrás con los pies deja un poquitico de dudas y Santi ya para cerrar un poco analizando esta convocatoria quien debe ser el lateral izquierdo de Colombia para estos dos partidos está Mojica que es el titular que viene jugando muy bien en España incluso un partidazo hace poco ante el Real Madrid y está Sebastián Cabal que lo compra la Juventus viene siendo titular viene jugando muy bien y que es un jugador que desde que estaba acá en Colombia se perfilaba incluso para ya para ser del seleccionado nacional y que ahora le ha llegado su momento quien debe ser el titular se la guardamos todavía Mojica que por ahí ha sido cuestionado anteriormente pero que hizo muy buena Copa América o ya es el momento también así como lo creemos con Mier de que Juan Sebastián Cabal tome el lateral izquierdo Sí, se hace un lindo duelo la verdad se pone bonita esa disputa del lateral izquierdo lindo para la selección Colombia porque hace dos años quizás era uno de sus puntos más flacos como bien vos lo decías el titular era Mojica y digamos que en el ciclo Lorenzo siempre ha sido quizás el dueño de la posición aunque hubo un momento donde jugó Cristian Borja que regresa a la convocatoria y es otra posibilidad también en su momento lo hizo David Machado que estuvo en la Copa América pero por su mal rendimiento en la misma no ha sido convocado para esta doble fecha eliminatoria yo creo que después de la Gran Copa América e incluso el buen ciclo de amistosos que tuvo me acuerdo de un muy buen partido también de Mojica contra Bélgica si no estoy mal en esa gira europea que tuvo la selección entonces yo creo que si es el Mojica y hace dos años sin ninguna duda yo agarraría a Cabal y le diría vuelve usted mi hermano al mismo Cristian Borja lo pondría por encima pero viendo las actuaciones viendo el progreso que ha tenido Mojica que es un futbolista que digamos ya conoce bastante el entorno de la selección que tiene mucho más bagaje que Juan David Cabal digamos que entra acá en la comparación porque creo que lo de Cristian Borja es bueno pero está un nivel más abajo de estos dos pues igual Cabal si bien digamos tiene muchas experiencias encima porque fue jugador digamos debutó en Atlético Nacional que es un equipo que conlleva mucha presión dentro del entorno colombiano y inmediatamente se fue para el fútbol europeo porque vino Verona y lo compró en Verona a pesar de que era su llegada al fútbol europeo inmediatamente se adaptó no demoró a mostrar sus condiciones es una cuestión complicada yo creo que se decantará por Mojica los irá llevando de a poco a Cabal y yo también me decantaría por Mojica ha empezado muy bien esta temporada el fútbol español ha tenido un grandísimo partido contra Real Madrid en la primera fecha jugando con Mallorca Mallorca está haciendo un buen inicio de Liga Española Mojica es titular yo creo que se terminará decantando por Joan aunque no hay que dejar de prestarle atención a Cabal que ha sido una muy buena temporada con Gela Verona y pues veremos como se acomoda a esta nueva Juventus de Thiago Monta yo creo que todavía no es el momento de esa posición que en Colombia ha sido difícil de conseguir desde hace mucho tiempo los laterales le ha costado a Colombia mantener a jugadores firmes pero mira que lindo cambio de perspectiva y que lindo cambio de problema para Lorenzo que hace dos años el problema era que no tenía quien poner y hoy le sobran porque tiene a Borja tiene a Deiber tiene ahorita solamente a Cabal y a Mojica que es el titular totalmente yo creo que ha ido también y ha sido trabajo de Lorenzo hay que dársela de encontrar laterales encontró Daniel Muñoz que yo creo que es el lateral de la selección Colombia y lo va a hacer por mucho tiempo a menos de que pase pues algo algo extraordinario y ahora yo creo que tenemos laterales también para ilusionarnos por lo menos para el próximo mundial y las siguientes eliminatorias y bueno tácticos ahora trasladarles estas preguntas a ustedes cómo ven estos dos juegos de eliminatorias ante Perú y ante Argentina creen posible esos seis puntos de seis posibles que planteamos recordemos que la selección Colombia es una de las elecciones que más ha ganado en Lima incluso en toda su historia solamente ha perdido dos juegos jugando contra la selección bicolor y que por ahí se antoja un bonito duelo por el momento que tiene la selección Colombia y por la necesidad que tiene el conjunto peruano y también trasladarle la pregunta de si creen que es el momento de Kevin Mier para el arco colombiano si ya debe tomar las riendas del arco cafetero y también cuéntenos cómo ven o cuál sería su pareja de centrales para estos dos juegos y por ahí la cambiarían por ejemplo contra Argentina que se necesita un poco más el juego el juego aéreo si creen que ponen los más jóvenes de entrada y bueno tácticos agradecerles por llegar a esta parte del video no olviden dejar su comentario dejar su like suscribirse si no lo han hecho vamos a estar hablando de las eliminatorias todo lo que queda de año no solamente esta fecha sino las próximas que también vienen analizando cada una de las elecciones convocatorias jugadores y demás para que se suman a esta linda comunidad que por acá estaremos compartiendo con ustedes los estaremos leyendo y sin más nosotros somos Tácticos Latam y muchas gracias por compartir este video